Erado Sopetrovic Soy Erado Sopetrovic, tengo 32 años. Empecé fútbol profesional en mi país, en Serbia, en mi club Partizan Belgrado. Luego cambié algunos países y clubes. Llegué a España, casi tres años atrás, en UD Almería. Estaba allí dos años y este año fuimos aquí en Real Zaragoza. Estoy feliz de estar aquí ahora. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, creo que ahora estamos una fuerza como grupo porque muchos jugadores hemos llegado poco más tarde, casi en inicio de temporada. Y claro, cuando llegan muchos jugadores nuevos necesito un poco de tiempo para reconocerse, para juntarse. Son cosas normales en fútbol, pero ahora creo que como grupo se mejoramos cada día y cada semana. Pero si tengo que dar una nota, estoy muy contento hasta ahora. Durante casi dos meses cuando empatamos siempre, por supuesto que falta una victoria por confianza de equipa, por sensaciones de positivo en el vestuario. Pero por verdad, el grupo está positivo siempre y confía en nuestra calidad y estuvimos seguros de que va a llegar esa victoria. Y ahora es importante que seguimos en esta racha. Por verdad, hemos perdido partido contra Leganes aquí. Nadie contó con perder puntos aquí en casa en Romareda. Pero bueno, en esta categoría todo el mundo lo sabe que puedes ganar y perder puntos en todos lados. En final todavía cosas dependen de nosotros y eso es más importante. Entonces, lo sabemos que tenemos que hacer buen trabajo cada día, buena actitud, responsabilidad cada día y cada partido y los resultados van a llegar. Cosa que no hay dudas es que tenemos calidad. Tenemos una plantilla larga, con mucho talento, con buenas personas en primer lugar. Y entonces solo tenemos que repetir la actitud de algunos últimos partidos y los resultados van a estar bien, estoy seguro. Llego aquí casi directamente de la carantina. Entonces perdí casi toda la pretemporada y son sensaciones muy extrañas. En primer año, tuve algo así la primera vez en mi vida y cuando empecé a entrenar con mis compañeros aquí, mi nivel físicamente estaba casi en cero. No esperaba este, pero como todos sabemos cómo está la situación con COVID y necesita algún tiempo para recuperarse, para poner mi nivel físico más arriba. Y después de algunas semanas, mi nivel de preparación estaba arriba y arriba cada semana. Y ahora puedo decir que estoy, que siento muy bueno en campo, muy contento en campo, que es más importante. Y físicamente me siento perfecto ahora. Eso es lo que nos falta todavía. En esta categoría lo sabemos que es muy importante ganar partidos en casa. Y ese club tiene suerte, que tiene esa fuerza con su estadio, con su afición. Todo el mundo lo sabe, ambiente en Romareda y eso ayuda mucho a nuestra equipa. Y por cada equipo contrario, es claro que es mucho más difícil jugar aquí. Y eso es cosa que tenemos que utilizar más, eso que tenemos que mejorar más. Una victoria en 16, 17, 18 partidos. Claro, una D9 aquí no está suficiente y eso que tenemos que mejorar. Porque con esa afición y ese ambiente podemos ganar mucho más seguro y vamos a hacer. Cada club y cada afición está, no diferente, pero un poco específico. Y el club es como Zaragoza, que tiene tan fuerte afición. Claro que tiene una fuerza extra, una fuerza más por equipo y por el club también. Eso es una ciudad grande, creo que cuatro o cinco ciudades en España. Y esta ciudad como tiene un club como Real Zaragoza y claro que el club tiene una fuerza loca. Como ha dicho, eso ayuda mucho en el campo, claro que ayuda fuera de campo por el club y por todo. Todos sabemos cómo cosas funcionan hoy en el fútbol y sin duda ninguna ese es el club que merece jugar en primera división. Como has dicho, estaba en clubes varios y con afición fuerte. En algunos clubes eso hace mucho más presión, en otros menos. Aquí, gente me ha dicho cuando llego aquí que en Real Zaragoza una afición grande, pero una presión loca, etc. Pero yo he sentido diferente, he sentido un apoyo loco, un apoyo grande siempre y un respeto fuera de campo. Y que me gusta mucho aquí en España, mucha gente en primer lugar, mucha gente le gusta el fútbol y vive el fútbol. Y gente aquí tiene una cultura deportiva, que por supuesto cuando juegas en casa uno, dos, tres, cuatro partidos y no lo ganas. Claro que gente va a pitar, eso es normal. Ellos llegan aquí y quieren ganar. Y cuando entran en el estadio, pueden decir cosas que piensan y que no piensan, eso es normal. Con emociones, con cabeza caliente, con corazón caliente, son cosas normales. Pero lo más importante es cuando salen del estadio que te muestran un respeto en la calle. Y eso que yo he sentido aquí y en Almería y aquí en Zaragoza, que gente en calle tiene una cultura buena. Y casi nadie lo aprieta y no escuchaba ninguna palabra mal. Sí, a veces te puede decir, vamos a ganar, tienes que jugar mejor, pero son cosas normales. Pero cuando camino con mi familia, no tenía ninguna situación incómoda y negativa. Siempre, siempre estamos tranquilos, disfrutamos y ese que respeto mucho aquí en España. Si no hay aire aquí, parece una ciudad perfecta. Después de dos años ahí bajo en Almería, ahora un clima un poco diferente. No tuvimos ni chaqueto ni nada. Pero bueno, como llegamos de Serbia, hemos acostumbrado con inverno frío. Pero en Serbia, claro, es más frío, mucho más frío durante el inverno. Muchas veces menos de cero, con nieve, pero sin aire. Eso es una diferencia que tenemos, adaptarse un poco más. Pero como ha dicho y como todo el mundo lo sabe, es una ciudad maravillosa y mi familia disfruta mucho aquí. Hemos disfrutado mucho en Almería, cerca de la playa y con mucho sol, pero también disfrutamos aquí mucho. Y por todo el mundo, eso es fuera de campo, eso es más importante que si la familia está feliz o no. Nosotros estamos felices aquí. Mis hijos y mi esposa disfrutamos aquí por verdad. Como ha dicho, gente son tranquilos, muy amistosos, tengo buenos vecinos. Mi hijo tiene buenos compañeros en cole, en entrenamiento también. Y por verdad, me gusta la mentalidad aquí y disfruto con gente aquí en España. En mi tele en casa casi siempre hay algunos partidos. Lo miro casi todas las ligas, ligas que jugaba antes. Y claro, primera división, segunda, Champions, Liga Europa, Liga de Portugal, Liga de Serbia, Premier. Lo miro casi todas las ligas y por verdad me gusta mirar el fútbol. Es nuestra vida y después de carrera, mis deseos son quedarse en el fútbol y me gusta, disfruto ver el fútbol. Me gusta mucho ver niños también. Como ha dicho, mi hijo es muy pequeño, pero empezando con entrenamiento y disfruto mucho verlos todos niños como disfrutan en el campo. Y al final, sí, miro el fútbol mucho fuera de mi trabajo. De este lado puedo decir que tengo una experiencia, en primer lugar, una muy buena experiencia. Porque en primer lugar, cuando estaba niño, mi sueño estaba jugar en Partizan Belgrado. Porque eso es un club que apoya a mi abuelo, mi padre y normalmente yo. Y en Serbia hay dos clubes grandes, Partizan y Estrella Roja. Y cuando los niños empensan, todo el mundo quiere jugar en Partizan o Estrella Roja. Cuando jugamos fútbol en el cole o después de entrenamiento, hacemos equipo siempre Partizan o Estrella Roja. Yo, claro, estaba siempre Partizan y eso estaba mi sueño. Y con 18, 19 años firmó ahí un contrato profesional y claro que estaba muy feliz. Estaba ahí tres años y eso estaba un año muy feliz por la afición de Partizan. Porque en tres años, mis tres años, hemos ganado los tres títulos. Campeón de Liga y dos veces Copa de Serbia. Hemos jugado en Champions, en Liga de Europa. Y durante esos tres años jugué siete veces contra Estrella Roja con siete victorias. Entonces, tenía mucha suerte y estoy muy orgulloso con esa data. Luego, claro, dos ligas que todo el mundo lo mira y lo gusta más son Primera División y Premier. Y de Partizan llegó a la Premier Liga. Estaba una vida muy diferente, un fútbol diferente. Pero, al final, estaba un poco joven, no sabía muchas cosas y estaba en un club que se luchó para quedarse en categoría. En el final, ahora, cuando veo de esa distancia, una experiencia maravillosa también. Lo siento que no se quedó más tiempo ahí. Pero, como ha dicho, estaba joven, no podía mirar cosas realmente. Y por eso, en Partizan hemos jugado un fútbol parecido como en España, con mucha posición, con muchos pases, con muchas atacas. Ahí, como estaba en Black Moor Rovers, hemos jugado un fútbol poco diferente. Con balones largos, con un segundo balón. Y eso estaba extraño para mí. Pero, bueno, luego salí a una equipa en Turquía. Tres años estaba ahí. Y después de este, llego a un club grande también, Dinamo Kiev. Donde hemos ganado campeonatos también. Hemos jugado Champions y pasamos el grupo de Champions. Estaba un muy buen año. Es un club muy bueno también, con una historia grande, con una afición grande. Es el mayor club de Ucrania. Luego, llego a Sporting Lisboa. Como lo sabe todo el mundo, un club muy grande, con una afición loco también, con una historia grande. Un ciudad maravilloso. Estaba tres años ahí y, por verdad, disfruto mucho, mucho ahí. Como parte de fútbol, también parte fuera de campo. Hemos ganado tres copas ahí. Y después de este 2019, llego a Almería y cosas luego, lo sabéis ya. Pero, como ha dicho así, sí. Y durante siete años, jugando por mi selección, selección Serbia. Y tenía una Copa Mundial 2010. Y, claro, cuando miro ahora, puedo decir gracias a Dios y estoy contento. Como ha dicho, jugaba Mundial, gané algunos títulos. He hecho mi sueño para jugar en Partizani y para selección. Juego en Premier. Y ahora, la única cosa que falta para terminar mi carrera genial es jugar en Primera. Entonces, solo sabemos que es objetivo. No es fácil. Por ejemplo, dos años en Almería, que es ahora un club muy bueno, fuerte, con plantilla buena. Tuvimos dos años ahí, buena plantilla, buena oportunidad y no hemos hecho objetivo. Porque esa es una liga muy difícil, muy extraña, muy larga, muchos equipos. No se para el campeonato durante todo el año y, como lo sabemos, todo es posible. Mi primer año, por ejemplo, la equipa que estaba en el cumpleaños estaba Elche, que estaba durante todo el año en posición diez, doce, ocho y, en final, han hecho. Y, como lo sabemos cómo estaba Zaragoza antes de la COVID, si no se para el campeonato, seguro que lo sube como primer equipo en categoría. Y después de la COVID, muy diferente. Entonces, el campeonato todavía es largo. Nos faltan algunos puntos, pero lo sabemos bien qué tenemos que hacer. Lo sabemos que hay muchas semanas hasta final de temporada y podemos hacer todo. Y tenemos una plantilla buena con calidad. Hay jugadores con mucha experiencia también, jugadores de Primera. En otro lado, que estaba una sorpresa para mí, que tenemos jugadores jóvenes con mucho talento, jugadores de selección sub-21. Y un país grande como España, que un club tiene dos o tres jugadores en selección, es un suceso. Y tienen potencial para hacer grandes carreras. Y no hay mejor manera para empezar carreras que subir con su club en Primera. Y por nosotros viejos para terminar con Primera. Y que terminamos así, con un objetivo, con unos sueños, tenemos que creer, pero tenemos que trabajar también. Y claro, como ha dicho después del último partido, que ahora jugamos el lunes. Es una fiesta, pero espero que vamos a tener un horario mejor para nosotros y por nuestra afición aquí. Puede algún sábado a las seis o a las cuatro, no siempre el lunes a las nueve de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.